Espero no volverte a defraudar, no correr tras de ti Espero que mi orgullo sea tan fuerte como el tuyo lo es Espero que mi piel no te empiece a extrañar Espero que mis ojos no te empiecen a llorar Espero estar haciendo lo correcto, espero no fallar en el intento de quererte olvidar Espero que no me invada el miedo, espero ser tan firme como lo eres tú Espero que un año se pase volando, espero que no empiece a extrañarte Espero que no me vuelva un ciego y que pueda mirar la amarga realidad Espero que mis labios no te nombren a diario, espero que otro amor me toque el corazón No quiero retractarme de haber perdido a alguien que no me daba amor Ay dolor, échale sentimiento Montez Espero que mis labios no te empiecen a llorar No quiero mirar la amarga realidad, espero que otro amor me toque el corazón No quiero retractarme de haber perdido a alguien que no me daba amor Na 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 na